Buenos días queridos alumnos, buenos días queridos padres de familia, soy el profesor Esteban Matios Benavides, profesor del área de matemática. El día de hoy vamos a ver, en nuestro curso de álgebra, con el tema de funciones exponenciales y logaritmicas dirigidas para el quinto año de secundaria. Muy bien, vamos a ver algunas características de las funciones logarítmicas y de las funciones exponenciales. Entonces, el dominio de la función exponencial va a ser siempre los números reales, mientras el rango va a ser los reales positivos. Eso ocurre, ¿sí?, para una ecuación o una función exponencial. Tengan en cuenta eso. La función exponencial puede ser crecido o crecido dependiendo del exponente, pero lo que tienen que tener en cuenta justamente es el dominio y el rango. El dominio son todos los reales, mientras el rango serían los reales positivos. Mientras en la logarítmica es al revés, el dominio son los reales positivos, mientras que el rango sería todo. Todo, ¿sí?, sería todo. Hay que tener en cuenta eso, es al contrario. El dominio de la función logarítmica sería todos los reales positivos, mientras el rango serían todos los números reales. Muy bien, justamente acá hay unas gráficas y cómo hacerlo, es por tabulación. Entonces, mira, justamente me están pidiendo gráfica esta primera. Yo he usado el programa GeoGebra, ¿sí? Y yo les voy a pedir a ustedes que, por favor, usen ese programa para poder entender esto. Muy bien, lo que tienen que hacer ustedes es lo siguiente. Tengo x y f de x igual a 2x. Muy bien, he colocado valores 0 y 1, suficiente con esos dos. Y lo reemplazo. Como f de x es 2 elevado a la x, ponlo con 2 a la 0, que esto vale 1, y 2 a la 1, que esto vale 2. Entonces, vamos a ver, tendríamos el par ordenado 0,1. 0,1 y el otro 1,2. Tenemos esos dos pares. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que graficar mi función exponencial. ¿Y cómo lo hago? Por medio del GeoGebra. Se lo dije, ¿no? Usted pone la función y automáticamente eso le va a salir. ¿Sí? La aplicación, ¿cómo se llama? GeoGebra. ¿Sí? GeoGebra. Esa es la aplicación que tienen que ustedes descargar. Lo pueden descargar de sus celulares. Es rapidísima. Ustedes solamente escriben la función f de x igual a 2 a la x. Y colocan esos valores. Nada más. Colocan esos valores. Y le va a salir la gráfica. Así como la están viendo. De manera inmediata. ¿Sí? Y aparte de eso, se hace de esta forma. ¿Por qué razón? Porque 2 es mayor que 1. En ese caso. En el siguiente es lo mismo, ¿no? Como 1 medio es menor que 1. La gráfica va a ir hacia el otro lado. Entonces, miren. Si el número que está como base es mayor que 1. La gráfica va en el sentido. Mirando la cara, mirando hacia la izquierda. Pero la cara mira hacia la derecha. Cuando es menor que 1, pero mayor que 0. Entonces, reemplazando, tendríamos 0, 1. Bueno, para x igual a 0, toda la función te da 1. Y para x igual a menos 1, te da 2. Ubico esos dos puntos. Y ahora, ¿qué hago? Usando el geogebra. ¿Sí? Geogebra. ¿Cómo se llama? Geo... Geo... Ustedes lo pueden usar normal. No hay ningún problema. Lo importante es que sepan cómo tabular y buscar esos valores. Pero sí, los puntos que estamos tabulando aquí en la tablita, tú tienes que ubicarlos. Si no, no va a tener validez tu respuesta. Tendríamos en el número 3. f de x es igual a menos 5 elevado a la x. ¿Qué hago? x igual a 0. ¿Sí? Lo reemplazo. Menos 5 elevado a 0. Y tendríamos como resultado menos 1. Pero a mí me dijeron que este número elevado a la 0 es 1. Sí. Pero el menos lo está afectando fuera. Primero, p do 5 elevado a 0, que es 1. Y obtengo menos 1 al final. Y cuando equivale a 1, tendríamos menos 5 a la 1. Tendríamos menos 5. ¿Qué hago? Claramente la gráfica va mirando hacia abajo. Por el negativo. El negativo hace de que esa función se invierta. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Disculpen. Hay que tener en cuenta eso. La gráfica va a mirar hacia abajo cuando acá es negativo. Cuando acá es negativo, cambia la orientación. Ah, ya profundiza. Que el rango ya no va a ser los reglas positivos. Ya no. Pero siempre va a ser su dominio en todos los reglas. ¿Sí? Entonces, miren. Tenemos que mirar justamente eso. Ubicar esos apuntos. Hacer GeoGebra. Y GeoGebra te va a indicar hacia dónde está la orientación de la función exponencial. Bueno, justamente te piden graficar. Y acá lo que han hecho es esto, ¿no? Lo que pueden hacer ustedes es probar valores y usar GeoGebra. ¿Sí? Es más sencillo. Acá hay un ejemplo de cómo hacerlo de manera artesanal. Sí, pero también te vas a demorar. ¿Qué han hecho? Se han ubicado los puntos. Se han ubicado los puntos. Y después de ubicar los puntos, se han hecho la gráfica, ¿no? Le han redefinido la función. Le han redefinido la función. Para poder justamente ver sus acuataciones. Muy bien. Vamos al número 5. Ajá. Vamos a ver cómo haríamos ese mismo problema. Pero, miren. Es el mismo problema que es de la forma artesanal. Pero usando GeoGebra. X igual a 0. Lo reemplazas. Tendríamos menos 1. Tendríamos un quinto más 2. Teníamos 2,2. 1. Si vale 1, tendríamos 1 menos 1 es 0. 5 a la 0 es 1. 1 más 2, 3. Listo. Teníamos acá los valores. Y ahí tenemos justamente los puntos ubicados. ¿Qué haces tú? Ubicar los puntos. Y de ahí, según la GeoGebra, la curva va para arriba. ¿Sí? Solamente va a haber un pequeño saltito, que es el 2. Ah, o sea que no va a tocar el 2. No. Porque ese 2 vendría a ser como la extensión. Entonces, todo sale por tabulación. Como se están dando cuenta ustedes. Todo sale por tabulación. Del número 6. Ah, profe. ¿Cómo haríamos este? Igualito. Hacemos la tabulación. ¿No? Lo reemplazamos para X igual a 0 y X igual a menos 2. Para X igual a 0, toda la expresión te da menos 0,89. Y para X igual a menos 2, me daría como resultado 1. 1. A ver. Un tercio todo elevado a 0, me daría 1. 1 menos 1 me da 0 como respuesta. ¿Sí? Y ya está. Y ya está. Muy bien. Listo. Todas las condiciones se cumplen. Se ubican los puntos. Y en la logarítmica hacemos lo mismo, ¿no? También usamos que ojeera, profe. Sí. Primero, ¿qué se hizo? X menos 1 igual a 1. Primero le igualó a 1, obtuvo X igual a 2. Y después le igualó a 3 y obtuvo X igual a 4. Y esos valores los puso acá. ¿No? ¿Y por qué sale 1? Vamos a ver. Si esto vale 1, este logaritmo de 1 va a valer 0. Por lo tanto, Y vale 0. ¿Y cuándo valdría X2? Ah, ya. O sea, para que todo esto te dé 0, el Y sea igual a 0, acá X debe ser 2. 2 menos 1 es 1. Y logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, para X igual a 2, Y tiene que ser 0. Y luego, para X igual a 4. 4 menos 1 es 3. Logaritmo de 3 en base 3 te daría 1. Ajá. Por eso que Y vale 1. Ah, ya interesante. Cuando X vale 2. Cuando X vale 2. Si se coloca 2 menos 1, 1. Logaritmo de 1 en base 3 me daría 0. Por eso que Y vale 0. Y en el otro, cuando X vale 4, tendríamos 4. Menos 1 es 3. 3 en base 3 me daría 1. Por eso que Y vale 1. Y de ahí que hago. Ubico los puntos. Pero tengo que darme cuenta que no va a pasar del valor de 1. No puede pasar del valor de 1. Ninguno de esos logaritmos. Tenemos que tener en cuenta. Se va a intentar justamente en el 1. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. X no puede tomar el valor de 0. ¿Sí? Con la justa puede tocar 1. Entonces. Tampoco puede tocar 1. ¿Sí? Porque el logaritmo de 0 no existe. Por lo tanto. La gráfica sería justamente esa. O también lo pueden hacer por GeoGebra. También. Pero tienen que ubicar los puntitos. Así como están acá. ¿Listo muchachos? Entonces. Lo que tienen que hacer justamente es verificar esas gráficas. Ustedes van a usar GeoGebra para poder verificar las gráficas. Son solamente 4. ¿Sí? Listo. El tema está sencillo. Usen GeoGebra. Y eso les va a ayudar a entender muchísimo más. ¿Sí? Pero coloquen la tabulación. Para X cuánto vale. El Fx cuánto vale. Y a todo eso. Listo muchachos. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense. Practíquenlo. Y la próxima semana son los exámenes. Practiquen de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Suerte. Chao.